Jorge viene llegando a una reunión importante, que sólo él y yo sabemos. A las personas que estuvieron con Jorge Rodríguez en esa reunión les tiendo mis manos. Queremos avanzar junto a ustedes por el futuro de Venezuela. Pasemos la página de lo que ya fue y de lo que no fue. Y escribamos las páginas futuras. A buen entendedor, pocas palabras. Jorge Rodríguez, manda este videíto a las personas que se reunieron contigo. Y dale mi abrazo fraterno y mi disposición de volvernos a ver cuando quieran, donde quieran y como quieran, por Venezuela. Los dejo ahí, pues. Hoy podemos nosotros decir que fue correcto todo lo que hicimos, la cuarentena en el hogar, que fue correcto lo que hicieron todos los venezolanos y venezolanas. Ese sacrificio de 11 semanas, yo estaba viendo gente que este fin de semana por primera vez salía, o esta semana, se sentían raros. Tenían 11 semanas en su casa. Eso nos permitió parar la locura del crecimiento exponencial que tiene el coronavirus en toda América Latina. Bueno, particularmente en Brasil, no sé si tenemos imágenes de Brasil, pero es desorbitante. Y en Brasil, hoy, domingo 7 de junio, hay un debate en los medios, porque el gobierno dijo que no va a dar más datos del coronavirus. Que va a tapar los datos del coronavirus. Ya los ha tapado. Y con todo y eso, si ustedes me consiguen mi computadora y me conectan con los datos mundiales, esto es lo que se llama tener un buen ayudante, un buen edecán. Aquí está Brasil, tiene 678 mil casos. En Brasil hay quienes dicen que pasan del millón, en Brasil. Ahora el gobierno dice que no va a dar más información de casos. Ayer tuvieron 36 mil casos en un solo día, señora vicepresidenta. 36 mil casos en un solo día. Han llegado a 36 mil 78 fallecidos. Brasil, lo tenemos aquí al lado. Perú, octavo lugar en el mundo, 196 mil 515 casos. 5 mil 465 fallecidos. Perú, nuestro hermano Perú. Chile, 134 mil casos. 2 mil 190 fallecidos. Ecuador, 43 mil 120 casos. 3 mil 621 fallecidos. Colombia, nuestra hermana Colombia, 38 mil casos y 1205 sabiendo que Colombia tiene una sola máquina para hacer pruebas. Una. Es el único país del mundo que tiene una sola máquina. Yo le ofrecí dos máquinas modernas, nuevas de paquete y el presidente Duque las rechazó. Se las ofrecimos cuando se les dañó la única máquina. Colombia nos consta por el norte de Santander, por Cúcuta. Nos consta por la situación de Maicao. Nos consta por la situación del Arauca, que tiene miles de miles de casos, muchos más. Que están contagiadas todas las poblaciones. Si el contagio llegó a toda la población fronteriza, ¿cómo estarán las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali? Por ejemplo, Cartagena. Las grandes ciudades de nuestra hermana y querida y amada Colombia. Gracias. 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 Gracias.